¿Qué es San Juan? La causa también de los que están desde afuera, que se dice en la comunidad ad extra. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y así continúa la palabra del Señor. Qué importante tener en cuenta y en consideración este aspecto, queridos hermanos. Cómo la palabra de Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Pero este amor que nosotros nos tenemos los unos a los otros es como consecuencia de un amor profundo que le tenemos a Dios. Nosotros muchas veces queremos solucionar problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en nuestra sociedad. Pero solamente mirando el aspecto externo, el aspecto de un amor entre nosotros, muy de relación entre las personas, en una forma muy horizontal. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en la medida en que nosotros amamos a Dios, en la medida en que nosotros le tenemos a Dios por dentro, ciertamente, queridos hermanos, nosotros también vamos a pasar por encima todos esos obstáculos. Vamos a vencer estos obstáculos. Porque si Dios nos amó primero, si Dios nos ama tanto y nosotros sentimos este amor de Dios, también nosotros somos capaces de dar el mismo amor a nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.